¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una larga historia. Solo puedo decir que sentí una emergencia matemática y vine a ver si todo estaba bien. No pudo llegar en mejor momento. Debo terminar unas tareas y pensaba pedir ayuda a mi amiga la calculadora. ¿Y de qué tratan tus ejercicios? ¡Oh! ¡Son razones! ¿Razones? ¡Oh! ¡Son muy importantes! La virtud de todo ser humano para identificar conceptos y sobre todo cuestionarlos, descubrir las certezas y destacar nuevos conceptos. ¡Oh! ¡El sueño de la razón produce monstruos! No, pequeño Arturo. No es ese tipo de razón, sino razón en lenguaje matemático. ¿Y esa razón a qué se refiere? Verás. Las razones en lenguaje matemático nos permiten hacer comparaciones entre dos cantidades semejantes. Te invito a conocerlas. ¡Qué divertido! Una razón es el cociente que se obtiene dividiendo el primer número de la comparación por el segundo, donde es A es AB y eso es igual a C. A es el antecedente, B es el consecuente y C es el valor de la razón. Se puede expresar como fracción, o A es AB, donde ya no decimos partido por B. Las comparaciones por medio de la razón deben estar limitadas a cantidades del mismo tipo. ¿Queda claro? No mucho, Don Pitágoras. ¿Me podría dar un ejemplo? Bueno, por ejemplo, para expresar la relación entre 7 metros y 40 centímetros, ambas deben escribirse en la misma unidad. Un metro es igual a 100 centímetros. Por lo tanto, 7 metros es igual a 700 centímetros. Ahora, nuestra razón sería 700 es la 40. Ahora me queda un poco más claro, Don Pitágoras. Un nuevo ejemplo sería, si en una caja hay 35 libros, donde la razón de libros de matemáticas y filosofía es de 4, es a 3, ¿lo que significa qué? Eso significa que por cada 4 libros de matemáticas que hay en la caja, 3 libros son de filosofía. ¡Correcto! Sabiendo eso, ¿cuántos libros son de matemáticas y cuántos son de filosofía? ¡Lo intentaré! Sería, libros de matemáticas más libros de filosofía es igual a 35, al igual que libros de matemáticas más libros de filosofía es igual a 4, es a 3. En consecuencia, M es igual a 4X, F es igual a 3X. Podemos reemplazar valores. Tendríamos el resultado de 7X, como sabemos, 7 pasa dividiendo y obtenemos que X es igual a 5. Volvemos a reemplazar valores, serían 20 libros de matemática y 15 de filosofía. ¡Muy bien! Espero que con esto te quede más claro y puedas resolver tus ejercicios. ¡Sin duda, don Pitágoras! Ahora, puedes seguir viendo razones con su profesor o profesora. Y recuerda siempre esforzarte en tus tareas y ser atento con los que te rodean. ¡Hasta la próxima teleclase! ¡Hasta la próxima teleclase!